Un accidente se ha suscitado esta noche en la salida de Cárdenas a Comalcalco, en el tramo que va de la curva de Los Priego a la curva de Los Santos. La zona ya está acordonada por elementos policíacos y se espera la llegada de personal de la Fiscalía General del Estado. En el lugar también se encuentran personal de agrupaciones como GRAP, CNE y otras agrupaciones. Hasta el momento se desconocen más detalles de cómo sucedió este lamentable accidente que ha cobrado una vida esta noche en Cárdenas. Soy Pepe Rueda Valenzuela para El Heroico, el portal de noticias líder en información a diario y al momento.